Los vendedores desalojados de la calle Arce en el centro de San Salvador aseguraron que no dejarán de comercializar sus productos pese a la prohibición de la Alcaldía Capitalina. Le tengo del Yogi, del Ican, que le cuestan dos cincuenta. En la calle Arce y la decimonovena Avenida Sur, los comerciantes volvieron a ofrecer sus productos, a pesar que según ellos, el CAM intentó desalojarlos. Esperamos, vea, que el señor alcalde sea un poquito más flexible, así como lo ha hecho con otros sectores, con nosotros también, vea, que no se nos haga un lado, puesto que al mismo derecho tenemos todos a trabajar y nosotros no venimos a confrontar con ellos ni a pelear tampoco. La única que nosotros queremos es poder trabajar y vender. Bueno, por lo menos esperamos que no haya problemas ahí de proyectos propiamente. Nosotros lo que queremos es vender tranquilamente. Estas personas denunciaron que esperan ser reubicados desde noviembre del 2010, cuando la Alcaldía inició el reordenamiento. No se les presentó una alternativa sostenible, no hubo soluciones. Desde hace dos años que del desalojo, los vendedores han estado trabajando en el mismo lugar donde fueron desalojados. A partir de este martes fue visible una mayor presencia de elementos del cuerpo de agentes metropolitanos en la zona. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla.